La, 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 la He querido volver a vivir Las más son el calor Tu amor Otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como un vuelo ¿Quién será la que me quede? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede? ¿Quién será? ¿Quién será? Una quiche que abrazó Y la tiniella Y viola De la noche Dime si esta tos Y la luz más ronda Como ella se puede Con quien Esta Diré que la quiero Diré que me puedo De tanto esperar Y vuelva Que las Rondas No son buenas Que eras el daño Que era Que era Que se me acaba De morir Una quiche que abrazó Y la tiniella Y la tiniella Que se me acaba Que se me acaba Que se me acaba Que se me acaba Y la tiniella Que se me acaba De la tiniella Que se me acaba Y la tiniella Que se me acaba Que se me acaba Que se me acaba Y la tiniella Que se me acaba Y la tiniella Que se me acaba